¡Bon día, amores! Es jueves 20. Hoy también tengo fiesta y hoy empiezo mis vacaciones. Son las 6 y poquito de la mañana. Hoy quiero hacer bastantes cosas ya que mañana he quedado para comer y no me va a dar la vida. Así que me he levantado bien prontito. Lo primero va a ser, bueno, aparte de mi rutina, ir al gimnasio. Después... Como que se me cansa el brazo. Bueno, después... Hoy me quiero hacer la ajena. Así que vais a ver un poco cómo me la hago. Y... No sé. Y bueno, pues como siempre os traeré conmigo. Os llevaré estos días conmigo y ya está. Simplemente... Me paso para daros los buenos días y que empezamos con la semana de vlog. Tengo a mi bichito aquí ronroneando. Yo creo que se oye. No sé qué más te decir, la verdad. Que... Pues eso. Hoy va a ser día de... De hacer cositas, de acabar... Acabar de editar unos vídeos, por supuesto. Siempre igual. Pero, bueno, es que... Cuando no estoy haciendo eso, estoy haciendo... Cosas por casa, no sé. Y... Y pues nada, que nos vamos viendo. Son las... Son las nueve menos diez. Ya he vuelto del gimnasio. Ahora me voy a duchar. Me voy a lavar la cabeza para prepararme para la ajena. Ya que, bueno, lo recomendable es tener el cabello totalmente limpio. Y entonces aplicar la ajena. A mí también me gusta ponerla con la cabeza mojada. No sé si es obligatorio o qué. Pero, bueno, para mí se aplica mucho mejor con el pelo mojado que con el pelo seco. Entonces también aprovecharé cuando me acabe la ajena, cuando me aclare la ajena y todo. Aprovecharé y me cortaré un poco las puntas para sanear el pelo. Y ya estaríamos en cuanto a cuidado capilar este mes o esta semana. Así que, pues nada, me vais a ver cómo me aplico la ajena y todo. Y vais a ver la que se lía cuando te la pones. Si es que... Si alguien no la ha utilizado nunca ni sabe de qué va, la verdad que se lía bastante parda. Al menos por mi parte. No sé si es que yo soy muy torpe o que también podría ser. Y pues eso, una duchita ajena y nos vemos en un rato. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Se recomienda como entre 2 y 4 horas, pero chica yo 4 horas es que no puedo con la cabeza todo mojada y todo empastelada como que no puedo. También me he cortado las puntas, me he cortado como 4 dedos, así que vamos sandeando un poquito. Ahora con esta luz tampoco se ve mucho, pero bueno, al tener yo la base oscura lo único que me da la jena es reflejos y me cubre las canas. Ya está, básicamente que es lo que me interesa y ya está. El tono que yo uso es el cobre natural, el básico y lo que sí que me noto es que desde que la mezclo con un poco de amla, el pelo la verdad que está bastante más sano, más hidratado y todo. La verdad que si alguien se hace la jena les recomiendo que lo mezclo un poco con amla y además aprovecha y activa la jena porque es vitamina C y tal, no sé qué. Si sabéis un poco de eso pues supongo que también ya, seguro que ya lo utilizáis. En todo caso ahora pues salgo un ratillo al sol y os enseño un poco los reflejos que me pueden haber quedado. Y ya está, como os he dicho antes en la mañana voy a acabar de perfilar un par de vídeos que tenía ahí a medio de editar. Y ya los dejaré listos para estas semanas. Todo esto antes aprovecharé y lo haré antes de comer. Y luego a lo mejor pues me pongo a crear un poco de algunas plantillas o así. Y me estoy creando también un planificador así personalizado y tal, no sé qué. También aprovechando y voy haciendo material o cositas para la gente que se quiera animar y hacerse miembro de la página que tengo de Buy Me A Coffee. Pues aprovecho y también y voy creando cositas para la gente que en algún punto le interese apoyarme en ese aspecto. Así que pues lo dicho, nos vamos viendo y os voy actualizando un poquito mi día a día. Y ya está. Buen día amores, son las... Las 10 menos cuarto, madre mía. Hoy me he levantado un poquito más tarde, como a las 7 y media o así. Y es que, bueno ayer por la tarde me pasó algo un poco que me dejó muy mosqueada. Y entonces la verdad que me costó mucho dormirme y tal. Y es que no sé, no sé cómo, o sea, no sé qué ha pasado. Pero bueno, me parece que me habían como robado la tarjeta o algo así. O sea, habían accedido a mis datos. Y me habían pasado por el banco un cobro muy pequeñito, dos euros. Pero de una página muy rara que cuando me puse a mirar ni siquiera tenía... Bueno, tenía como una página principal de web y tal. Y era todo como muy raro. Os dejaré el nombre de la página para que por si acaso, si os pasa algo así, que lo miréis y que lo denunciéis o lo que sea. O sea, se trataba algo como de marketing, de ventas y tal. Y yo en ningún momento he hecho ningún contrato de servicio ni nada. Y justo también me llegó un correo a mi mail personal. De como que había ganado un premio y tal. Y que se me cobraría no sé qué. O sea, bueno, una cosa súper súper rara. Así que nada, llamé al banco, anulé la tarjeta. Porque bueno, me recomendaron hacer eso porque yo no había hecho el pago. Así que pues nada, como últimamente había estado comprando varias cosas con esa tarjeta. Pero era en Amazon principalmente. O sea, yo esa tarjeta me parece que no la he puesto en ningún otro sitio. Pero luego me acordé de una cosa que hice por Instagram. Que casi compro una taza de Starbucks pensando que era la página oficial de Starbucks. Y cuando me di cuenta, estuve a punto de hacer el pago. Pero claro, yo ya había dado mis datos. Entonces no sé si será de eso. Pero claro, eso hace como más de un mes. Que casi lo hago. Casi hago el pago. No sé si se quedarían con esos datos. Y claro, al ser un importe pequeño, pues no hace falta mucha autorización. Pero bueno. Tarjeta anulada. Pero claro. Pues me empecé a rayar con el tema de que joder, que se han cogido mis datos, tal, no sé qué. Mi correo electrónico. Entonces hoy voy a cambiar también la contraseña. Uy, qué oscuro, nena. Hoy voy a cambiar también la contraseña de mi correo electrónico y todo. O sea, ayer estuve cambiando varias contraseñas y hoy voy a seguir con eso. Pero claro, ya me quedé todo rayada. Y es eso, es un importe pequeño. Pero bueno, joder. Te pueden hacer más cosas, claro. Y nada, al final hoy tampoco quedo con mi amiga. Me cancelo el plan. Yo no sé qué pasa últimamente. Me cancelan los planes la gente. Así que hoy la idea es, hoy es viernes, es día de limpieza para mí. Como siempre, bueno, como os dije la semana pasada. Así que hoy toca limpiar, dejar la casa, bueno, mi espacio bien limpio, ordenado y demás. Y lo que quiero hacer también es estudiar un poco de inglés. Que en enero tenemos exámenes. Y quiero empezar a mirarme bien tema vocabulario y todo. Así que, pues nada, ese es mi mini drama de ayer. Que podría haber sido peor, pero por suerte tan solo han sido dos euros. Igualmente intenté pasar, que intenté que, joder, que se oscurece. Intenté que me pasasen con el departamento de disputas para reclamar los dos euros y tal. Pero no hubo manera, así que supuestamente me llamarán. A ver si me llaman. Y me pueden devolver esos dos euros, no sé. Por suerte es eso, son dos euros. O si fuese un importe más elevado, pues vemos que haría bastante que no me lo devolvieran. Pero bueno, poquita cosa más. Hoy lavadoras. Quitar el polvo. Y ya está, no sé. Pues estudiar un poquito. Porque si no ya me estoy viendo que no voy a estudiar nada. También como ya tengo todos los regalos, pues me pondré a envolver los regalitos y demás que ya han llegado. Y dejarlo todo listo para Navidad. Así que pues nos vamos viendo. Ya os contaré a ver qué pasa con el tema de mis dos eurillos. ¿Qué pasa con el tema de mis dos eurillos? Buen día, amores. Son las 8 de la mañana. Ya he hecho mi rutina matinal. Bueno, me falta lavarme un poco la carita y ponerme crema hidratante. Me voy al gimnasio ahora en un rato. Y como habéis visto, hoy es día de cambio de sábanas. Bueno, de lavadora de sábanas y toallas. Y bueno, al final realmente no hice lo que me propuse hacer. O sea, simplemente, no sé. No me organicé y estuve dando vueltas todo el día. Igualmente, el levantarme tarde y todo eso. Ya sabéis que a mí personalmente me estoy dando cuenta que hace que sea menos productiva. No sé, igual son chorradas. Posiblemente, no voy a decir que no, pero no lo sé. Ya no me levanto de la misma manera. Me levanto como más vaga y sin ganas de hacer cosas, no sé. Hoy sí, me he levantado a las 6 de la mañana. He hecho mi rutina, como digo. Y ahora me voy al gimnasio. Cuando vuelva, desayunar, lavadora. Y me voy a poner a estudiar, hoy sí que sí, inglés. Porque además nos puso deberes de Navidad y todo el rollo ese. Deberes que hay que hacer sí o sí. Así que quiero dedicar un par de horas a eso. Después envolver los regalos. Dejarlo ya todo listo. Y poquita cosa más. Hoy sí que os mostraré un poquito más todo lo que voy haciendo. Pero ayer la verdad que no estaba... No sé, no... Cosas. Y... Lo que también ayer me llegó un correo en el que me decían que por fin voy a recibir el primer pago de YouTube. Ya lo veréis en el presupuesto y demás. Pero lo que sí que me gustaría hacer, sobre todo, es un sorteo. Estoy mirando el cómo hacerlo y demás. Me estoy informando bien. Porque lo que sí que me gustaría es para... Para gente que está suscrita. No solo... Porque he visto... Sorteos por comentarios y demás. Pero... Sinceramente lo que quiero es a la gente que está suscrita... Pues darles un pequeño regalo por el apoyo y todo. Tengo aquí a la bicho entrando por la puerta. Y... Pues poquita cosa más. Ya digo. Me voy al gimnasio. Y... Y cuando vuelva pues... Vamos hablando. Vamos a ver. ¿Qué haces, loca? No está. No está, bueno. Ahí es. ¿Vamos? ¿Qué tenemos en el colegio? No está, bueno. 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 No está, bueno.